Es fundamental que de una vez por todas las mujeres que son las más, las que más trabajan, las que más acompañan y las que más están en todos lados y en todas partes repartiendo alegría, felicidad, así que se salen en su casa. Miren que de este lado de lado ahora tenemos candidatas entre negros, mujeres en toda la provincia y un deseo orgulloso que así sea. Y ahora tenemos a Betina, que se va a hacer que vaya a trabajar todo para que podamos seguir a recuperar el tiempo. Gracias Betina y gracias a todos los corazones.